Y la que es, te reconozco, valoro y respeto, martes 20 de marzo del 2018, tenemos el día del dragón lunar, K-Imich, el kin 41 de los 260 kines del Zolkin. Vamos a tener también el equinoccio aquí en México de primavera, florecimiento, nacimiento. Prestamos atención al par de opuestos a la dualidad para identificar los obstáculos para despertar, amar incondicionalmente, sin condiciones. Lo hacemos confiando en nuestro camino, caminar nuestro camino con un corazón abierto. El dragón, Imich, es el sello sagrado maya número uno. El dragón nos nutre, es el nacimiento, es el confiar, el agradecer. Nos recuerda aprender a recibir, somos merecedores, somos merecedoras. Para que se complete el ciclo de dar, es importante aprender a recibir. Es muy lindo dar, es maravilloso, pero aprender a recibir. El dragón nos recuerda que la verdadera abundancia es que nada nos falta en nuestro camino. El gran espíritu siempre nos nutre. Quizá las cosas no llegan como queremos, pero llegan. El dragón nos invita a confiar. Es fácil que la mente no confíe, se preocupe, nos haga preocuparnos constantemente, imaginándose una serie de posibles, la mayoría negativas posibilidades. El dragón nos invita a confiar. El dragón nos recuerda que el agradecimiento de las bendiciones que poseemos, el agradecer, eleva nuestra vibración. Especialmente si estamos transitando alguna situación de crisis densa, es recomendable el agradecer para elevar nuestra vibración. Dime qué tanto deseas, te diré qué tan vacío estás. Dime qué tanto agradeces, te diré qué tan plena, qué tan pleno eres. El tono 2 es el tono de la dualidad, es el par de opuestos. El tono 2 nos recuerda que estamos en una experiencia dual, en la cual para que exista algo debe existir su opuesto, que es su complemento. El par de opuestos forma el gran todo, luz, oscuridad, frío, calor, etc. Reconocerlos, de esa manera podemos ver los desafíos para alcanzar el propósito, en este caso que nos marca la una encantada otra escena del sol. Todos somos duales, prestar atención a nuestra dualidad, reconocer nuestra luz, pero nuestras sombras. Las sombras encierran el mayor potencial de luz. Las sombras, cuando no las reconocemos, controlan nuestra vida porque nos hacen reaccionar inconscientemente, en vez de responder conscientemente. Conócete a ti mismo, a ti misma, conocerás a la creación. Prestar atención y estabilizar, saber que no es blanco ni negro, es gris, es el camino del medio. Las personas con este tono, la tendencia, pueden ser extremistas, pueden ser duales, pueden irse al par de extremos, es mi tono. Pero reconocerlos, porque no podemos cambiar algo que no reconocemos. La mayoría negamos, porque nos han enseñado que las sombras son malas. Esos aspectos, no lo, niegalo, no lo reconozca, suprímelo. Pero al suprimirlo, nos controla. Las sombras encierran el mayor potencial de luz. Nos guía el caminante del cielo, el sello sagrado número 13. El caminante es la energía de Kukulcán, de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Ayuda a unir el cielo con la tierra. La tierra, lo material, con lo espiritual, el aves, ese puente es a través de su transformación personal. Estamos todos en una búsqueda. Diferentes maestros nos brindan pieza del rompecabezas, pero el trabajo es personal. Estamos aquí para crear nuestra propia experiencia, realmente vivir. Nuestra misión es nuestra pasión. Amar lo que hacemos. Amas lo que haces, si no, comienza a hacerlo. En sombra, la tendencia, aspectado en sombra, miedo a lo desconocido. Empezar muchas cosas al mismo tiempo y no terminarlas. Continuamos en la onda encantada en el segundo peldaño. El tono 2 de la onda encantada del sol. 13 días, el propósito lo marca Jao. 13 días que se nos invita a realmente practicar el amor incondicional. La mayoría condicionamos, decimos que no, pero sí condicionamos. Si se cumplen nuestras expectativas, cómo la gente se comporta, cómo queremos, amamos. Pero si no, hay conflicto, el ego, inmediatamente. Aprender a poner límites. Esto es bien importante, porque nos enseña que amar incondicionalmente es igual a soportar relaciones abusivas. Hay personas abusivas. Uno poner límites. Una persona que ama incondicionalmente no lastima, pero tampoco se deja lastimar. No puedes cambiar a la gente, separarte si es necesario realmente. Que no somos responsables de nadie más, más que de nosotros mismos, de nosotras mismas. El sol es el fuego universal y la iluminación. Para despertar, el sufrimiento termina cuando despertamos y nos damos cuenta del maya, de la ilusión. Para despertar, es necesario liberarnos de creencias que se nos han condicionado desde temprana edad, desde el vientre materno. Es por eso que es una ilusión y comenzar a despertar. Y estas herramientas nos ayudan porque nos brindan información para pensar. No es que la gente, uno quiera que la gente piense como uno, simplemente que piense. Porque no nos han enseñado a pensar, nos han enseñado a memorizar, a aceptar información. Y no nos cuestionamos. Y ha llegado el momento, porque lo único que nos llevamos de esta experiencia es el nivel vibratorio, el nivel de conciencia. Nacemos con un nivel vibratorio, se nos brinda la oportunidad de la vida y dependiendo, vidas pasadas y todo lo que está contenciendo en esta, porque Dios no castiga, el gran espíritu no castiga, todo lo hemos creado nosotros. Por eso que ser más conscientes, porque nos perdemos y sentimos que la vida es la acumulación de bienes materiales, de títulos profesionales, el que más tiene es más valioso y no es así. No nos es fácil perderse y por eso seguimos reencarnando, reencarnando. La cuestión es cómo pasar de tercer grado. Ya no tener que reencarnar, hay todavía experiencias para el alma de mayores niveles de conciencia, de mayor vibración, de menor densidad. Estamos en casi lo más denso realmente. Entonces nos perdemos, pero el alma en el plano espiritual sabe cuál es el camino y es como que sabes cuál es y decimos lo vamos a hacer, pero cuando encarnamos tenemos el velo en el oído, entras a lo material y es fácil perderse, especialmente como nos han manipulado y controlado. Ha llegado el momento de quitarnos los lentes y realmente ver. Quiero agradecer a Leonardo Nova Muñoz allá en Estados Unidos por su apoyo incondicional realmente para ayudar con esta gatita. que bueno, ahorita ya hay una gatita, unas imágenes en mi Facebook allá en Colombia que una chica Marta está apoyando y bueno, ahorita parece que para la semana que entra él ha tenido, habló con unas personas allá y todo y como que ya arregló todo y la verdad, gratitud infinita hermano solar, que el gran espíritu te multiplique toda tu generosidad en diferentes maneras, en verdad lo aprecio infinitamente. Si te gustaría, también para otras personas, si nos ayudamos especialmente ahora con las redes sociales en verdad darle un like o compartir y toda una persona, tú no sabes, son como las sincronicidades nos van enlazando y ahorita he conocido gente maravillosa que no vive cerca de aquí o sea, viven en otros lados, pero podemos compartir como herramienta y juntando, cooperando, podemos ayudar especialmente a los hermanos menores, verdad a los perritos, gatitos, a todo tipo de ser vivo y bueno, que mejor manera compartiendo, apoyando y si lo puedes hacer a tu nivel local, verdad, de ayudar en verdad es algo que nos ayuda muchísimo a elevar nuestro nivel vibratorio el hacerlo realmente la satisfacción que nos brinda de apoyar en vez de como nos han condicionado de que nada más ve por ti, todo es muy difícil que hubo un tiempo así que yo estaba como que en carencia porque mi misma cuestión mental, ¿no? de que tiene que ser, a ver, dinero muy difícil tiene que costar trabajo, hasta la palabra lo dice, ¿no? entonces es fácil perderse y no puedo darle a los demás porque si apenas para mí, si te metes en ese rollo es por ejemplo en el arquetipo del sello del humano eso es bien importante porque en sombra ves el vaso medio lleno, medio vacío y es mi, aquí lo tengo tatuado, es mi análogo entonces me enfocaba en eso, ¿no? inconscientemente porque todo ha sido a veces tan difícil que estás ya acostumbrado, ¿no? a que todo sea difícil entonces, este, bueno si te interesa una lectura de tu carta natal maya archivo, pdf y video visita factormaya.com que mejor inversión que tú mismo, que tú misma el alma es eterna, pero en esta encarnación es una sola vez luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino en la que es Kamanik, malama, al servicio planeta, al servicio de la tierra ayun guna ku, eva maya, ema go